Salsita, compadre, chile, tomate, cebolla, ajo, cilantro, sal, pimienta y hacerte tu salsita y tú estás el chilito ahí medio chile tatemado, no sé, pero como lo dices tú, si ya has seguido el contenido y tú ya ves lo que yo recomiendo con la raza, mira, ahora sí te digo al chile, es nomás ordenarnos, compadre, yo también, güey, o sea, no crean que yo me la paso comiendo frescado al vapor, güey, y brócoli, güey. Pero un balance, cabrón, un orden con todo, ahora, si eres una persona, güey, que come bien todo el tiempo, eres una persona que hace ejercicio, eres una persona que ayuna, eres una persona que se duerme temprano, que trata de controlar sus emociones, porque también tiene mucho que ver acá arriba la pincha azotea, güey. Eres una persona que, entre comillas, llevas una buena vida o un buen estilo de vida, compadre, yo no le veo ningún problema que el fin de semana usted se coma una pizza con sus hijos, el problema viene, güey, cuando todos los días comes mal, güey. No, no, pues, pues, ese es café americano, güey, nada, el tema no es el café, güey, tú sabes, güey, el tema son los pinches chocorroles, güey, o sea, ese es el tema, güey, sí, pues, es que deja el tema, pues, el chingado, compadre, pues, ahora, como te digo, te hablo, te hablo el chile, güey. Ahora, si tú eliminas los ultraprocesados de tu vida, güey, compadre, si tú los eliminas, ya ganaste, güey, en verdad, ya ganaste, güey, yo le digo a la gente que esto es de cuenta que es llegar al 100%, si usted deja los ultraprocesados y todo, güey, no me vengan con que, ay, bueno, yo no tomo coca, pero tomo pepsi, yo no tomo pepsi, pero tomo coca, yo no tomo tecate, pero tomo, o sea, compadre, es el mismo, o sea, todo ultraprocesado, no, córtalo, córtalo, así de, ni chicle sin azúcar, nada, sácalos, güey, ya, nada, nada, abre toda la cena y tengo aceite de oliva, tengo aceite de coco, tengo sal, tengo pimienta, tengo servilletas, güey, tengo almendras, tengo nueces, eh, vinagre, güey, o sea, pues, ahora sí que cosa, digo, al final, compadre, no podemos, sí, no, pero, pero, la casa de cualquiera, y la de 100 millones de mexicanos, güey, o sea, todo mundo consume, no, compadre, está bien, está, pero está, mira, ya ves ahorita tanto pinche, oye, que Luis Miguel, que se ve bien jodido, y que es que, pero, oye, cabrón, ya se normalizó ver a la gente obesa, entonces, da cuenta que tú, más o menos, pues, traes ahí, ya se te pasaron las cucharadas, traes unos 30 kilos arriba, un ejemplo, y tienes rato de no ver a tus compas, y te das un bajón con madre de aquí a navidad, güey, eh, qué pedo, chiquérate 20, estás bien jodido, güey, qué te pasó, te chupó la bruja, te chupó, te dejaron como limón de cantina y leche, ¿por qué? porque la gente ya se acostumbró a ver a la gente así, güey, ahora, hermano, así, la neta, güey, o sea, no vamos a ganar esta batalla, güey, yo lo veo, mira, veo tanta gente, tantos pacientes, jovencitos, oye, una chavita, güey, compadre, 22, 23 años, uno 70 y tanto, hace cuenta, tiene todo la niña, güey, para ser una modelo, güey, una modelo, porque aparte la niña muy bonita, muy bonitas facciones, güey, pero trae sobrepeso, y le digo, eh, güey, es que, tú podrías ser la siguiente, cabrón, señorita México, güey, Miss México, o sea, la neta, la niña, o un artista, digo, no, no hacerlo por eso, güey, sí me explico, güey, pero, ¿qué pasa, güey?, que nos bombardean desde niños, güey, con ultraprocesados, desde el kinder, güey, está bien cabrón, pero al mismo tiempo, medio tristeza, güey, ese día de Cosco, güey, agarrándome, güey, como unos ganecitos, y me dice, mira, estos son un traquete de caída de los madres, güey, se están jugando con esa mierda, güey, es que todos los, mira, güey, comida real, viejo, básate en comida real, eh, huevos, carne, pollo, pescado, y comer, y comer, y comer a sentirte satisfecho, güey, tienes, compadre, pues que ya tienes 47 años, güey, y mira, algo que yo le digo mucho a la raza, güey, eh, güey, a lo mejor ahorita, güey, y te digo porque a mí me pasa, compadre, nos ganchamos mucho con el trabajo, ¿no?, el trabajo, y la consulta, y los pacientes, y el laboratorio, y el, y, eh, güey, pero exactamente, pero, es que yo, como me dijo un vato en la mañana, no, es que yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, no, 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 no me vengan con esa jalada, güey. Pero tienes que ser si quieres mejorar, güey. Totalmente, güey, ahora, de que toma disciplina, claro, que toma un esfuerzo también, que vas a aprender a decir, no, gracias, también, ahora, es un tiempo, mira, yo agarro mis rachas, güey, yo agarro mis rachas, en verdad, güey, yo agarro mis rachas, a lo mejor mis rachas anuales, o semestrales, no sé, en las que sí ando bien apretado, carnal, bien apretado, o sea, de lunes a domingo, como bien, salmón, verduras, entreno, eh, le bajo el alcohol, eh, ¿Tú tomas tú? Sí, yo sí tomo, sí, no, vino tinto, es lo que regularmente tomo yo. ¿Eso era muy bien chico? No, 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 una vez me puse una... No, pero me refiero. Sigue siendo alcohol, güey, o sea, es que, sí, no sé quién chingados aventó esa jugarreta de que el whisky no engorda, no es cierto, güey, es alcohol, güey, igual que el tequila, que el mezcal, que la ginebra, que el vodka, sigue siendo alcohol, compadre, o sea, no caigan en esos engaños, que la cerveza es bien panzona, pues ya lo sabe, la famosa cerveza, la panza cervecera, o barriga cervecera, entonces, y aparte te inflama mucho, te hincha mucho la cerveza, güey, ahora, agarro yo temporadas, güey, en las que ando con madre, güey, y pinches cuadritos, a su madre, y shh, con madre, y te sientes chingón, y temporada en la que digo yo, ay, güey, ahorita no ando tan, tan, tan fit, pero yo lo sé, yo sé que estoy haciendo mal, güey, pero, ¿qué pasa? No puedes estar todo el año con unos cuadros de Men and Fitness, güey, no puedes, güey, o sea, está carrón, güey, ni los artistas, güey, pero la idea no es, ay, es que quiero traer los cuadros de revista, no, güey, la idea es que crees tú un hábito, un balance, pero cuando ya ves que la báscula, cabrón, ya se vino acá, malos hábitos, malos hábitos, malos hábitos, ya está pesando en malos, malos hábitos, güey, compadre, va a venir enfermedad, y ya no va a ser un tema físico. ¿Vale a ser de volver a bajar? O sea, no le va a bajar más, porque ya, pues, entrando en los 50, 50, 50, 50, ¿cómo está más complicado? No, claro, güey, y yo lo veo aquí con la gente, hoy viene un compadre, güey, viene un compadre de 51, 52, buena onda, mi compadre, y le dije, y no, o sea, no trae sobrepeso, el vato le pega los fierros, no se ve mal físicamente, o sea, digo, no, no, que es pinche modelo, y la madre, pero no se ve mal, güey, y le dije, eh, nomás que ya le empezaron a salir, eh, güey, que el trillis ha herido, que las transaminazas, que ya, o sea, y él mismo le dice, eh, güey, me he descuidado, he estado agarrando mucho la jarra, lo he estado comiendo también, he andado de vacaciones, pues, claro, güey, que le dije, eh, compadre, nomás que ahorita, recuerda que es tu última chance, güey, para que llegues a tener una, pues, una vejez digna, güey, pues, una vejez digna, compadre, digo, todos vamos a envejecer, y también a veces ahorita te digo con lo de Luis Miguel, que no, mira Luis Miguel en el concierto del 2020, eh, güey, 2020, digo, 2020, 2000, eh, güey, pues ya ha pasado 23 años, cabrón, pues también, al que quieras, compadre, vea, vea, a, 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 al que quieras, viejo, pero, pero, compadre, claro, güey, o sea, ahora, vea Schwarzenegger, y luego velo hace 23 años, pues es otro, ve las películas, güey, vea una película ahorita de Schwarzenegger, y una de hace 23 años, o ve Estalón ahorita y vea una película de hace 23 años, obviamente todos vamos a cambiar, y ves al otro, güey, Chuck Norris, y velo ahorita también, Clint East, güey, pues también, inclusive vete a las, a las, a las muchachas, güey, vete a las modelos, ve a Talía, güey, pues ve a Talía ahorita, y ve a Talía hace 23 años, pues no es la misma, o Paulina Rubio, chingada, la que quieras, güey, la que quieras, de Hollywood, de la chingada, claro que el paso del tiempo es, es inevitable, güey, pero lo puedes, oye, mejorar tantito, güey, ahora también ves gente, güey, que esto, oye, güey, dicho vato tiene 50 años, X, y oye, lo ves al vato y con madre entero, y ves un compadre que tiene 33, y ya lo ves bien empinado, porque ya es diabético, porque el azúcar, porque no hace ejercicio, porque come mucho aceite de carro, o sea, todo eso nos va a llevar a... guay, güey, pero, compadre, algo ya para cerrar, y algo que le digo yo a la raza, no hay comida de papá, comida de hijo, comida de abuela, comida de tío, eh, todos vamos a comer lo mismo, hoy comimos todos lo mismo en la casa, compadre, había carne asada, había cebolla, había verduras, y había aguacate, eso fue lo que comimos todos, güey, la niña, el niño, la muchacha, la señora, el... todos comemos lo mismo, no hay comida de niño, comida de abuelita, comida de tía, la idea es que todos basen su alimentación otra vez, en comida real, alejarnos de los ultraprocesados lo más que se pueda, tumbar lo más que se pueda el consumo de azúcar, hacer ejercicio, ayunar, dormirnos temprano, gestionar el estrés, todo lo que dicta el manual, tú ves las fotos de la raza que subo, gente que ni siquiera... gente que no he venido ni siquiera a consulta, y unos cambios espectaculares. Sí, 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 que no, claro, güey, claro. Bueno, sí te conoces por comida nueva, yo, chica, pero pero yo no, pues... Es, es... Yo tengo aquí la chance, que yo voy aquí, güey. Pues, pues, la tienes, lo que les digo yo, oye, la tienes aquí, nada más, apégate al manual, carnal, ahí está la clave, apégate al manual, dejar de comer basura, comida real, ayunar, hacer ejercicio, dormir bien, y gestionar el estrés. Ahí está todo, pero deja, si tú dejas esto, güey, ya tienes un 50 avanzado, güey. A la madre, así como... Echarle huevos, nada más, echarle huevos. Yo no sé decir, porque yo comía muy cabrón, porque estaba muy cuidado, güey, pero hasta dormía mejor, yo no sé, yo. Claro, güey. Y a veces hacer ejercicio de chaval, es que... Y dormía. Y te sientes... Acuérdate, güey. No, no, pues estrés, mira, el estrés siempre va a haber, del trabajo, puede haber temporadas mayores, temporadas menores, pero tienes que aprender a gestionarlo, güey. La meditación, el escuchar música, el métete tantito a la alberquita, el ponte a pintar, el escucha canciones, o sea, cada quien tiene su manera.